Y todo se encuentra listo y dispuesto para el desarrollo de la apertura oficial de las pistas Buffalo Stream este fin de semana en el sector de altos de Chapalito en nuestra capital, escenarios que abren sus puertas para la implementación de diversas actividades deportivas. Vamos a tener una competencia local y vamos a tener muy buenos deportistas y la invitación es para que los danienses y los de Pasto podamos ir a ver este tipo de deportes que la verdad están muy divertidos. Modalidades como el BMX, el Downhill, el Enduro, el Motocross y el Wild Bay entre otras estarán en competencia en diversas actividades y alternativas en este importante escenario deportivo. Tenemos muchas modalidades de deportes alternativos, entre ellos tenemos DH, Cross Country, BMX, vamos a tener escalada, senderismo y muchas actividades más para todos los nariñenses que puedan disfrutar de este tipo de deportes. Mostrando todas las garantías y lo que concierne a la comodidad para la práctica de estas modalidades extremas, Búfalo String se constituye desde ya en una importante alternativa de exhibición y preparación para nuestros deportistas en las diferentes modalidades. Directamente la semana anterior. Sí, arrancó Wild Bike, los niños disfrutaron mucho, una pista nueva para ellos, mostraron muy bien sus destrezas, un día muy bonito para ellos. Búfalo String se constituye en uno de los escenarios fundamentales para la práctica de estas modalidades extremas bajo el impulso directo del reconocido comerciante Danny Khan. Gracias a don Danny Khan, Pasto tiene un escenario de alta calidad con toda la normativa para que los nariñenses podamos disfrutar de este tipo de deportes.